Vamos en este momento a informarle al pueblo nicaragüense de las últimas precipitaciones de lo que probablemente tendremos a partir del día de hoy en horas de la tarde y posiblemente se nos expanda hasta el día de mañana lunes. En las últimas 24 horas tuvimos precipitaciones muy importantes en toda la región del Pacífico de Nicaragua, incluso en algunos sitios lluvias que pudiésemos catalogar como lluvias fuertes como las que se originaron en León, en Corinto, en El Viejo, en algunos sectores de Managua, en La Concepción, en particular en Mazatepe donde hubieron lluvias superiores a los 100 milímetros y en otros en Andaime, cuyas lluvias pues fueron bastante importantes en las últimas 24 horas. El día de hoy se nos está estructurando nuevamente un centro de baja presión al sur oeste del mar Caribe. Este centro que se formó esta mañana va a irse desplazando, acercándose hacia nuestras costas, las costas del Caribe Sur y posiblemente inicie su incursión al territorio nacional el día de hoy en la madrugada o posiblemente mañana lunes. Estas condiciones van a crear nuevamente altas probabilidades que se presenten lluvias importantes en las regiones del Caribe Norte, Caribe Sur y toda la región del Pacífico Nicaragüense. Las precipitaciones que estamos esperando puedan ser precipitaciones con intensidad moderada, ocasionalmente podrían ser precipitaciones fuertes las que se presenten ya posiblemente a partir de finales de esta tarde o en horas de la noche y continuar el día de mañana pero con muchas posibilidades que estas lluvias se presenten siempre en horas de la tarde y en horas de la noche y esta vez al menos en las regiones del Pacífico las lluvias estarán siendo acompañadas de tormentas eléctricas. Debido a esta situación nuevamente recomendamos pues a nuestro pueblo a estar atento a todas las orientaciones que nuestro gobierno está emitiendo todos los días por los diferentes medios de comunicación del Poder Ciudadano para evitarnos tragedias y principalmente el llamado de atención a no cruzar cauces, no cruzar ríos, no cruzar quebradas en horas de las lluvias por posibles corrientes que puedan llegar de manera intempestiva y de forma bastante rápida y a la población que vive pues cerca de la cadena volcánica nuestra por que lluvias de esta naturaleza pudiesen eventualmente provocar algún tipo pues de deslizamiento. Esta era la comunicación que teníamos pues para informarle al pueblo nicaragüense. Gracias. ¿Este centro va a la presión corresponde a una onda tropical? No, no. Es un fenómeno completamente independiente. De hecho ya estábamos dándole vigilancia días atrás pero queríamos confirmar exactamente el momento en que este centro se formara y efectivamente pues esto ocurrió esta mañana.